Sofía Lacayo, ex candidata a la comisión del condado Miami-Dade, enfrenta múltiples cargos relacionados con el origen y manejo de los fondos de su campaña. Anoche fue detenida en el aeropuerto de Miami cuando regresaba de un viaje por Europa. La fiscal estatal Katherine Fernández Rondell dio en el día de hoy una conferencia, esta tarde, con los detalles de las acusaciones. Nuestra colega Diana Montaño nos resume toda la información. Así es, Mario. Sofía Lacayo pasó la noche en la cárcel, pero hace solo unas horas salió libre bajo fianza luego de pagar los 14 mil 500 dólares que se le impusieron. Ahora, fíjense ustedes que aunque no dio la cara a la prensa, sí dijo entre murmullos, felicidades al condado. Esto está muy bueno. Una respuesta obviamente irónica luego de que se le preguntara qué pensaba sobre las acusaciones en su contra. La fiscal estatal Katherine Fernández Rondell dio esta tarde una conferencia de prensa y esto fue lo que dijo. En medio de la lluvia y sin dar la cara o comentarios a la prensa, Sofía Lacayo, excomisionada de Sweetwater y excandidata a la comisión de Miami-Dade, salió de la cárcel tras pasar la noche en prisión, acusada de varios cargos que tienen que ver con el origen de sus fondos de campaña, cuando aspiraba al escaño del Distrito 12 que obtuvo J.C. Bermúdez tras una polémica contienda en medio de acusaciones de ambos. Bermúdez le pidió a la fiscalía que investigara de dónde tenían los más de 1.9 millones de dólares que Lacayo recaudó. Esta tarde, la fiscal estatal habló de las acusaciones que llevaron a la calle a ser detenida anoche en el aeropuerto de Miami. Alegamos que Sofía Lacayo violó las leyes de campaña de la Florida y tomó medidas deliberadas para evitar nuestras leyes de finanzas de campañas. Esto incluye manejar fondos a través de varias cuentas de banco para ocultar el origen de esos fondos. En agosto pasado, durante la campaña electoral, salió a relucir que gran parte del dinero provenía de préstamos que ella misma se hizo y que aparentemente salían de sus propias empresas. Así respondía entonces ante este cuestionamiento. Yo definitivamente soy contadora y mi negocio lo tengo desde hace 18 años. Por lo tanto, todos los fondos que se han utilizado con referencia a préstamos de lesbia ya fueron recibidos, fueron enviados o fueron pagados para todos nuestros empleados y también ya fueron perdonados. Eso lo que conlleva es poderle llevar el mensaje a todos mis residentes que no crean en todas las mentiras que está haciendo el oponente. Lacayo recibió más de un millón de dólares de fondos federales por el programa PPP, pero ella negaba que ese dinero hubiese ingresado a su campaña. Su oponente en ese entonces insistía en que algo andaba mal. Si la señora Lacayo ha tenido un historial de perjurio con la corte tiene algún tema, debe ir a la fiscalía. La fiscal estatal fue enfática esta tarde. Bajo la ley de la Florida, las campañas deben hacer público documentos detallados de las contribuciones y los gastos de la campaña. Esta no es la primera vez que la empresaria y política nicaragüense enfrenta la justicia. En el 2019, cuando era comisionada de Sweetwater, fue acusada de perjurio por haber mentido sobre su dirección y fue sentenciada a un año de probatoria. Mario, por supuesto, la investigación sobre este caso continúa y nosotros estaremos trayéndole la última información. Soy Diana Montaño. Seguimos con más. Un completo informe. Gracias, Diana. ¿Quién mejor para entender...